Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, vamos a ver un problema de aplicación de función lineal. Te cuento que dentro del canal hay una lista de reproducción que se llama función lineal y al final del vídeo te dejo una placa para que hagas clic y despliegues todos los ejemplos que hay sobre este tema de función lineal, contenidos que se graban aquí en la ciudad de Mar del Plata, República Argentina. A ver gente linda, a veces en la vida cotidiana nosotros pensamos en un número, por ejemplo, yo digo, a ver, perdón con la desactualización, viste que aquí en la Argentina los precios suben alocadamente, así que bueno, los ejemplos numéricos, tómalos como ejemplo. Yo te digo, ¿cuánto gastás en un colectivo? Y vos me respondés con un número, vos me decís, che, ah sí, en un colectivo gasto 70 pesos. Y después te pregunto, ¿cuánto gastás en un taxi? Y depende. ¿Y depende de qué? Y depende de cuántas cuadras. Y ahí es donde vos comenzás a pensar en términos de una función. Y justamente una función lineal, porque tomar un taxi significa, en primer lugar, pagar una bajada de bandera. Así, vos por sentarte en el taxi ya debes plata, ¿no? Al sentarse ya en el taxi debemos 180 pesos, que aquí habitualmente se llama bajada de bandera. Es el derecho por subirse a un taxi. Y después este taxi, por favor, perdón los valores que están totalmente desactualizados con la inflación que tenemos acá en la Argentina, este taxi te cobra 10 pesos por cada cuadra que recorre. Vos fíjate, en primer lugar, claro, lo que vas a pagar depende de las cuadras que recorras. ¿Y por qué es una función lineal? Es una función lineal porque vos avanzás una cuadra, tenés que pagar 10 pesos más. Otra cuadra, nuevamente 10 pesos más. Otra cuadra, nuevamente 10 pesos más. O sea, la rapidez con que crece esta función lineal siempre es la misma. ¿Con qué rapidez crece la función lineal que estamos hablando? 10 pesos por cada cuadra. Con esa rapidez crece. Bueno, si nosotros queremos expresar cuánto hay que pagar en función de quién, de las cuadras recorridas, porque de ellos depende lo que vayamos a pagar, vamos a hacer así, mirá. Vamos a llamar FDX al dinero que haya que pagar. Bueno, a ver, esto es hasta intuitivo y seguramente vos lo sabés hacer porque más de una vez viajaste en un taxi y empezaste a calcular cuadra a cuadra. En realidad no son cuadras, son fichas. Bueno, no importa. Imaginemos que sean cuadras. Cuadra a cuadra, imaginas cuánto vas a pagar. Es el derecho por haberte sentado en el taxi que se llama bajada de bandera, que es 180 pesos. Pero eso hay que agregarle 10 pesos, ¿qué? Por cada cuadra. Si vos tenés una cuadra, son 180 más 10 pesos. Si tenés dos cuadras, son 180 más 10 por 2, 20. Si tenés tres cuadras, son 180 más 30, porque si X vale 3, tres cuadras por 10, 30. Y esto es una función lineal que tiene una pendiente. Acordate esto, la pendiente es el número que multiplica a la X. Si esa pendiente es positiva, la función es creciente. Si la pendiente es negativa, es decreciente. Y este es la ordenada al origen, el que no tiene X. La ordenada al origen siempre te marca la intersección de la función con el eje vertical de las Y. Bueno, y esta función describe cuánto debemos pagar. Suponete que me pidan, qué sé yo, a ver, este, cuánto, cuánto tengo que pagar por 7 cuadras. Si yo hago 7 cuadras. Si yo hago 7 cuadras, ¿qué significa? Significa que X es igual a 7. Entonces, estamos calculando F de 7, porque X es 7, ¿no? Son 180 más 10 por 7. O sea que son 180 más 70. Bueno, terminada de hacer esa cuenta, esa suma, y te va a dar el dinero que hay que pagar por haber recorrido las 7 cuadras. Bueno, a ver, y al revés, si a mí, si yo sé que tengo que pagar 250 pesos, si me pregunto, ¿cuántas cuadras hice? A ver, suponete que ahora yo voy a pagar F de X es 250 pesos. Bueno, y me preguntan cuánto vale X. Claro, cuántas cuadras hice si pagué 250. Entonces, ¿qué hago? Acá en F de X pongo 250 y en X no la conozco, pero la voy a calcular. Bueno, 180 que está sumando pasa restando. Así quedaría, ¿no? A ver, hagamos... Yo soy muy malo haciendo cuentas y los que siguen el canal lo saben, así que uso la calculadora. 250, le resto 180. Hoy es el último día del año, ¿eh? Hoy es 31 de diciembre y acá está Ricardito grabando videos para quien lo necesite. Y esto me da 70. 70. El 10 que está multiplicando pasa dividiendo y 70 dividido 10, acá en el barrio lo llamamos 7, ¿eh? 7 cuadras hemos recorrido si hemos tenido que pagar 250 pesos. Fíjate que como buena función, y con esto termino y te dejo la placa con la lista de reproducción, vos tenés dos variables. Una independiente, que no depende de nadie, y otra dependiente. Claro, la cantidad de cuadras no depende de nadie. En la práctica depende del sentido común. No te vas a ir a otra ciudad en taxi porque te cuesta una fortuna, vas a buscar otro medio de transporte, pero la verdad es que X puede valer cualquier cosa. Quien no puede valer... Por eso se llama variable independiente. Quien no puede valer cualquier cosa es F de X. ¿Por qué? Esa es la variable dependiente. Y depende de quién. Y de la cantidad de cuadras que recorras. Gente linda, ahí les aparece la lista de reproducción, funciones lineales. En este último día del 2023 espero haber sido claro, haber sido útil y que en el 2024 sigas eligiendo este humilde canal. ¡Chao, chi!